El debate sobre el cambio climático ha alcanzado un nuevo nivel de intensidad en Estados Unidos, con la administración Biden liderando una agenda ambiciosa para abordar este desafío global. Sin embargo, un reciente incidente ha arrojado dudas sobre la efectividad y la claridad de esta política, generando preocupación entre los críticos y la ciudadanía en general. La secretaria de Energía de la administración Biden, en una audiencia reciente en el Senado, se vio enfrentada a una pregunta aparentemente simple, pero profundamente significativa. ¿Cuál sería el impacto exacto de la radical agenda climática propuesta por la Casa Blanca en las temperaturas globales? Su respuesta, o más bien su falta de ella, ha suscitado críticas y cuestionamientos sobre la coherencia y la viabilidad de esta política. El senador republicano Mike Lee, entre otros, ha expresado su preocupación por la falta de claridad en torno a los efectos concretos de la transición hacia emisiones netas cero. Argumenta que es irresponsable avanzar hacia un cambio tan drástico sin una comprensión clara de las consecuencias potenciales, tanto a nivel nacional como internacional. Como ciudadanos preocupados por el futuro de nuestro país y del planeta, todos compartimos el deseo de tomar medidas efectivas para abordar el cambio climático. Sin embargo, este noble objetivo no puede lograrse a expensas de la transparencia y el rigor científico. Es imperativo que nuestras políticas climáticas estén respaldadas por evidencia sólida y un análisis exhaustivo de sus posibles repercusiones. Pero también reconocemos la necesidad de encontrar un equilibrio entre la conservación y el desarrollo económico. Una agenda climática radical y mal fundamentada corre el riesgo de socavar nuestra prosperidad y nuestra seguridad nacional. Ante este panorama de incertidumbre y desacuerdo, es crucial que los ciudadanos se mantengan informados y participen activamente en el debate público. Insto a todos los interesados en el futuro de nuestra nación a que se eduquen sobre las políticas climáticas propuestas y exijan transparencia y rendición de cuentas a nuestros líderes. La acción política responsable requiere un compromiso con el diálogo constructivo y el intercambio de ideas, incluso cuando las opiniones difieren. Como amigos de la democracia y la verdad, debemos trabajar juntos para asegurar que nuestras políticas reflejen los valores y las aspiraciones de todos los estadounidenses. La secretaria de Energía de Biden se encuentra bajo escrutinio por su incapacidad para proporcionar respuestas claras sobre los efectos de la agenda climática de la administración. En un momento en que la acción climática es más urgente que nunca, es fundamental que nuestras políticas estén respaldadas por evidencia sólida y un análisis riguroso. Si te ha interesado esta perspectiva sobre la política climática en Estados Unidos, te invito a que sigas apoyando este tipo de cobertura, dando un like y activando la campanita para recibir más noticias y análisis relevantes en el futuro. Juntos, podemos trabajar hacia soluciones efectivas y sostenibles para abordar el cambio climático y proteger nuestro planeta para las generaciones venideras.